Voy a seguir tomando porque yo solo me mando en tu pecho Estoy tan aburrido que estoy quemando un tiro por tu vez Y entonces la mujer que tenía con otros me tocó y estaba bien Y me conseguí otra novia y se va a calmar la novia y me resultó peor Y me conseguí otra novia y se va a calmar la novia y me resultó peor Y que me traiga la juventud Por eso ni siquiera beber voy a volverme una mica Por eso bendito querer que me traiga la juventud Por eso si voy a beber voy a volverme una mica Por eso bendito querer Ya tengo dos motivos, dos razones y un olvido para todo Yo, Carmelo soy, soy hombre cantinero y va a ser mi compañero Mirenlo, más como estoy Se ponen un despecho pegando en el pecho y solo chupan Para que inventarían eso que da un nudo en el pescuezo y dice que se llama amor Y que me traiga la juventud Y que me traiga la juventud Por eso si voy a beber voy a volverme una mica Por eso bendito querer Buenas noches, Tuluá